Oración del televisor, señor, esta noche te pido algo especial, conviérteme en un televisor, quisiera ocupar su lugar, quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa, es decir, tener un cuarto especial para mi y reunir a todos los miembros de la familia a mi alrededor. Ser tomado en serio cuando hablo, convertirme en el centro de atención y ser aquel al que todos quieren escuchar sin interrumpir ni cuestionarlo. Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona, tener la compañía de mi papá cuando llega a casa, aunque esté cansado del trabajo. Y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida, en lugar de ignorarme. Que mis hermanos se peleen por estar conmigo. Y que pueda divertirlos a todos, aunque a veces no les diga nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo, por pasar unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho. Solo quiero vivir lo que vive cualquier televisor. Amén. Reflexiones Jarecus.com Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal.